Oye, ¿por qué tan elegante, Bernardo? La pregunta obligada Fíjate, ¿cómo dice en ese episodio, Homero? Así es, X jugador, créatelo, cuánto, 80 millones, tómalo Pon la vaca, tu amor Hay gente que dice, no, es que lo importante es jugar bien y jugar vistoso y poder ganar No, lo importante del fútbol es ganar Lo de siempre, Mariana, hoy estamos, en esa liga literal, es como la vida, hoy estás, mañana, quién sabe De verdad, porque así me quedé Así se quedó, Mariana Sí, o sea Así se quedó Cuando le dijeron, oye Mariana, viste que el Mazatlán va ganando 5-0 Mariana fue poder Así, así me quedé Tuve que preguntar, oye, si es un 5, te digo 5-0 a la venta Que está bastante, está bastante bueno para que puedas Te voy a aventar una libreta producción Gracias Tiempo extra Adiós Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Uefa Buenas tardes amigos de Archivo Digital, bienvenidos a Tiempo Extra AD En esta ocasión con invitado especial Ahí, aquí, aquí, en medio Así es, todo lo que ven aquí es el convivio, que allá hasta la mesa se ve, que por regular pues no se ve mucho, pero ahora ya, ya se metieron hasta el estudio Aquí nada se debería de ver Pero ya se dio, nos guardan el secreto por favor En esta ocasión nos acompaña Hermes, Hermes es nuestro fan destacado de Tiempo Extra AD y se ganó como invitación, pues asistir Para que vean que así cumplimos Así es, así cumplimos, siempre les decimos, los vamos a invitar, los vamos a invitar y nunca nadie quiere Vuelo redondo Luego nos dejan abajo, como Rommel Con vuelo redondo desde Tijuana Así es, con vuelo redondo, estadía, hospedaje Hasta día, hospedaje, sí, alimentos Todo lo que se ganó por mandar los mensajes, decir que quería salir en el programa Así que, les sabrán Así es, también se puede vía Zoom Pero nomás no nos dejen con la invitación Como Rommel Porque después, porque después nos sentimos tristes y por eso ya no invitamos a nadie hasta ahora que ya quiso venir Hermes y pues ya, pudo estar De aquel lado, de aquel lado también tenemos a nuestro analista, gurú, coach motivacional, emocional Espiritual, Bernardo Alfredo Buenas tardes Mariana, buena tarde Buenas tardes Que gusto estar de nuevo contigo Y pues, saludar a todo el público Nos está viendo, nos está escuchando, donde quiera que estén, si están en sus casitas, provechos Comiendo, están probiendo Así que, pues, esperemos que se puedan pasar un rato ameno con nosotros durante estos próximos minutos En este programa serio Mucha información Sero y formal Muy serio y muy formal De análisis Tenemos mucha información del fútbol, de la actualidad del fútbol Como todos los jueves, la excepción del jueves pasado Oye, fíjate que ya tenemos una rachita como de dos meses donde hacemos un programa Es que luego nuestras agendas como que Oye, la verdad No, fuera de cosas, la verdad Nuestras agendas están medio Tuve que venir yo a poner orden Así es Ya estuvo bueno Tuvo que venir desde Tijuana porque dijo los fans de Tiempo Extra D Desde Tijuana Desde Tijuana Tienen que venir los fans para que vengan Oye, tenemos ya que algunos mensajes Guillermo García Que envidia Como quisiera ser Hermes Beber me pone Beber Fernando Álamos ¿Por qué sudan tanto Hermes y Berna? Inbox, amigo Y por acá Guillermo García aquí reportándome en el mejor programa de análisis deportivo de México Como cada jueves Como cada jueves Te acabas de ganar Guillermo García Oye, pero ya los hemos invitado como tres veces, ¿no? No, fue a Rommel ¿Y Rommel? ¿Y qué pasó con Rommel? Rommel, ¿qué pasó con Rommel? ¿Quieren que les diga qué pasó con Rommel? ¿Quién es Rommel? Nos declinó la invitación No Muchas veces Varias veces ¿Y así quiere balones? Se lo dimos, se lo dimos Eso no nos impide aquí Como Sofía Oye, ¿ya le diste el balón a Sofía? Lo iba a usar el otro día para jugar ¿Hoy lo rifamos? ¿Hoy lo rifamos el balón de Sofía? No, pero pregúntale si lo tiene primero No, yo lo tengo Sí, ya lo poncho La verdad, la verdad Es que ahí está Pero Este No, sí, no le he dado su balón Y fíjate que sí le di Este Dos cosas que tenía que entregar Y fue como Efe Sí, por acá dice también Fernando Guillermo García Dice Yo sigo esperando mi invitación Ya está tu invitación Te la acabamos de hacer Fernando Álamos Verna No sabía que te patrocina Electrolit Cosas que Que venimos descubriendo día a día Acá Qué guapo se ve Alfredo Dice Guillermo García Ivón Nos manda saludos ¿Y yo no me veo guapo? ¿No más Verna? Uh Traigo 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 Alex Alex BM Saludos Saludos Verna Arriba los Pumas Y Julio González Arriba los Solos Arriba los Solos Arriba los Solos Oye Ese mensaje de la Internacional Muchas gracias Federico Ahí nos vemos A ver A ver A ver A ver Jalo 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 Muy buenas tardes Aquí al pendiente De la Información Deportiva Por favor Por eso Bloquéalo Arriba los Bloquéalos No 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 Te damos una segunda oportunidad Pero ya no nos Dejes por favor plantados Walter López Oye Walter López Dice Compa Bernardo Bernardo Chan Porque ese es Tu nombre ahorita Me podría decir Por qué mi ex Se fue de mi vida Más bien Yo quisiera que nos Que nos contaras algo Para que nos quede bien claro Por qué se fue Messi Del Barcelona Ahí Empezamos con ese Ahí está el primer tema No pues es un tema No es tema Este En realidad No no A ver ¿Qué está pasando aquí? La verdad Es una situación Pues Muy peculiar ¿No? Después de tantos años Siendo jugador Del FC Barcelona Recordemos que Messi Debuta en el 2003 Ya tenía 18 años Siendo jugador Del FC Barcelona En el equipo profesional Obviamente había llegado Mucho antes A las fuerzas básicas Y pues bueno Después de una situación En la cual No se pudieron Arreglar las partes Tanto el Barcelona Como el jugador Pues optó por salir ¿No? Por ahí se habla mucho De que el club No hizo La suficiente gestión Para que se quedara También se habla De que la liga Le puso Una restricción Por la situación Del fair play Financiero Por la situación De sus finanzas Porque la masa salarial Que daba el equipo Que tiene el equipo Era mucho mayor O es mucho mayor Que lo que la liga Te exige En este caso Se aplica Algo parecido A lo que se hace En las ligas deportivas Estadounidenses En las cuales Te dicen A ver Tú Equipo Mariana Tienes Para darle A tus jugadores Solo 300 millones De dólares Y tú sabrás Cómo repartir 300 millones De dólares Esto se hace Para que la competencia Sea un poco Más equitativa Porque hay clubes Que obviamente O hay equipos Que obviamente No pueden dar 300 millones De dólares En salarios O en contratos Barcelona Ponen el Real Madrid El Atlético de Madrid Equipos ahorita Como el PSG Como lo hace el Manchester City Como lo hacen los clubes Ingleses Si tienen la masa salarial Para poder pagar eso Entonces Pues la situación Del club Va por ese lado La situación De Messi Va porque Pues ya tenía Un cierto desgaste Desde la temporada pasada En la cual Quiso ya salirse Quería salirse Del club Quería salirse Del Barcelona Recordemos que mandó Un burofax En el cual Externaba Su situación El club Lo pudo retener Una temporada más Pero pues le tuvieron Que pagar una cantidad Absurda De dinero Para que podía quedar Messi Ganaba 70 millones De dólares Al año Como jugador De FC Barcelona O sea Se le salía Totalmente De las manos Esta cantidad Porque pues O sea 70 millones de dólares Al año Es un mineral Era el futbolista Mejor pagado En el mundo Más abajo Está Cristiano Ronaldo Pero de todos modos Era una cantidad De dinero Que el club Ya no podía solventar Es triste La situación Para los aficionados De los Barça Realmente Ahora vamos a ver Esta parte De Messi Yo creo que Qué raro es concebir En el mundo Sin Messi En el Barcelona Para nosotros Que desde niños No estamos acostumbrados A ligar a Messi Con el Barcelona Ahora sí De pronto Cuesta Trabaja Pero entonces ¿A quién hay que irle? ¿A Messi O al Barcelona? Espérate que esa es una muy buena pregunta Porque hay muchos Hay muchos aficionados Que lo externan Y dicen que sí son más aficionados De Messi Que del FC Barcelona ¿Válido? Yo creo que A estas alturas del partido Ya es válido Totalmente Seguir un futbolista Yo sí tengo que admitir Que por ejemplo Mi Mi Favoritismo Pues el Manchester United Nace a raíz de Ruzman Nisteroy Cuando Ruzman Nisteroy Se va al Real Madrid Este fue como de Ah Chales Empecé a ver un poco Los partidos de Real Madrid Solo por el partido de Nisteroy De todos modos No le he pedido la pista Al Manchester United Luego me vuelve a hacer lo mismo Me vuelven a hacer lo mismo Con Cristiano Ronaldo Que recordemos que Cristiano Ronaldo Estaba al Manchester United Después al Real Madrid Y se va al Real Madrid Y Terminó con el chicharito Porque también recordemos Que el chicharito Estaba en el Manchester United Y se va un año Para estar al Real Madrid O sea Mis juguras del Manchester United Tienen que terminar En el Real Madrid Pero de todos modos Yo seguía a esos jugadores En mi caso En Ruzman Nisteroy Y en el caso Cristiano Ronaldo Y en el caso El chicharito Los seguía como jugadores Del Real Madrid Pero pues Nunca dejé de ser aficionado Nunca dejé de ser aficionado Del Manchester United Habrá muchos Que sí De seguro van a dejar La liga La liga española De por sí La audiencia Que van a dejar de comprar El jersey Exacto De por sí La audiencia Disminuyó 10% En la liga Cuando se fue Cristiano Ronaldo No quiero saber No quiero pensar Cuánto va a disminuir La vuelta Que acaba de salir En el Messi El impacto que tiene O la repercusión Que tiene En cuestiones económicas Para la liga Para el club Para los contratos televisivos O sea Literalmente Hay lugares Donde solo se transmitían Los partidos Del Barcelona O solo se transmitían Los partidos del Barcelona Y del Real Madrid Muchos No dudo que dejan De ver los del Real Madrid Cristiano Ronaldo Tiene un montón De aficionados En la India En China Dejaron de ver la liga O los partidos del Real Madrid Porque ya no estaba Cristiano Ronaldo Ahora se fueron a la italiana Ajá Se fueron a la italiana Ahora imagínate Con este Todos a la francesa Con el caso Con el caso Se van a poner a la liga francesa Que por si el PSG Está armando Un equipazo Yo creo que Yo creo que Si lo eliges A partir del próximo FIFA El FIFA 22 El que elija El PSG No vale Es como elegir a Rugal En el King of Panthers Es un equipazo Es un equipazo El PSG Y yo creo que están Obligados Ya no es Como las temporadas posadas Que tenían la necesidad De ganar Ahora ya están Totalmente Y realmente obligados Si el PSG No es campeón Al final De la temporada De la Champions League Si este tú eres La parisina Oye bien Pero cuantos años Le quedan realmente A Messi activo Cuantos años Todavía Cinco o diez Diez no puede ser No creo que diez El contrato es por dos años Messi siempre ha externado Cuanto le ofrecieron a Messi Su situación De retirarse En el New Olds Boys Que es su equipo En el que En el que debutó Ajá Bueno no el que debutó Es el equipo de sus amores Es el equipo en el que jugaban Los inferiores Algo importante Que era lo que comentaba Hermes Cuanto le costó Al Paris Saint Germain Llevarse a Messi A ver En lo que mastico Vamos a leer algunos comentarios Por acá Romel Mier dice Yo hincha del PSG Desde que nací Me crié viendo Ronaldinho Mi adolescencia fue ver A David Beckham Peinando su rubia cabellera Portando el jersey Más lindo del mundo La Torre Eiffel Es el patio De mi casa Y el Park De Springs Mi hogar Bienvenido Leo Que tal Aaron Carrillo Nos dice Yo también soy conductor Solo que este día No me tocó ir al estudio Por aquello de Las jarras Otra jarra Con todo gusto Guillermo García Yo soy hincha de Messi No del Barcemoda Por acá mira Ya les contestó El Internacional Este A Memo Ya sabes que eres el líder Ahí está Para que no digan Que no contestó El mejor Bartender Que ha tenido El Internacional Oye Y Uli Martín Esa dice Berna dejará de irle A los Pumas Ahora le va A Johan Vásquez Es cierto Yo ya soy fanático De Johan Vásquez Johan Vásquez Te amo Espero que esto lo puedas ver En algún momento de tu vida Te amo mucho Iván Ramos Ayer ganaron mis Pumas Ya despertó el gigante Ganaron los buenos para nada Gracias a Iván Ay oye Oye no seas grosero Pero bueno Ahora si dinos Regresando un poco Al tema Messi Deja de tragar Aparte Deja de tragar Aproximadamente El contrato A lo que había leído Va a quedar En 40 millones de dólares O 40 millones de euros Por temporada Terrible Firmó hasta 2023 Dos años No sé si le van a ofrecer Una extensión de contrato La próxima temporada O cuáles habrán sido Los términos De la negociación Por ahí Este pues Se habla de esta situación Porque Como tú lo dices El paso del tiempo Es inevitable Sabemos que Messi No tiene las condiciones físicas Que tiene lo mejor Cristiano Ronaldo Pero la cuestión técnica Nunca la va a perder Obviamente Es un mucho mejor jugador Personalmente Mucho mejor jugador Messi En cuestión fútbol Pero tampoco te va a dejar de decir Que Cristiano Ronaldo Es un monstruote O sea es Con CR7 Pero Messi le lleva Una nariz de ventaja Totalmente A ver Ponme un meme Oye no seas grosero Por favor No podemos mantener serios Por favor No aparte que Messi Creo que es como dos años menor Que Cristiano Ronaldo Pero de todos modos Tú de repente ves mucho Messi Y unos años por acá Lo veías cansado O sea se veía O se percibía cansado La situación que tenía Con él Porque mira Hay una cuestión Que muchos dicen ¿Por qué si hace tanto tiempo Se quería ir Ahora llora ¿Por qué se va? Pues es que a lo mejor Ya se había hecho la idea De pues ya O sea sí se quería ir Pero como no lo dejaron Se había hecho la idea ya Después ahora llega abruptamente Sabes que te vas Entonces tal vez Pudo haber sido ese El motivo de tanto Por 30 millones También yo lloro Claro La diferencia Por supuesto No pero sí O sea Muelos dicen No es que Messi Solo quería el dinero O sea es válido Aspirar A tener una mejor calidad Aunque ya la tenga Obviamente Eso es más que Este Más que obvio Pero Pues si él Por la situación económica Dice Pues no Chávez Yo quiero seguir Este ¿Cómo se llama? O quiero Aumentar mi masa salarial Pues válido ¿No? Yo creo que es válido Y sobre todo Cuando tú eres el estandarte O eras Prácticamente el motor Del Barcelona O prácticamente eras La figura Del Barcelona Eres el causante De los contratos De los negocios De la imagen De la mercadotecnia De la mercadotecnia En general del club O sea es válido Que lo haya pedido Y lo haya exigido De alguna manera Verlo llorar Creo que es obvio Tenía 20 años Siendo parte De la institución Desde que llegó Tenía 11 años 12 años Llegó al No sé Desde que llegó De chiquito O sea Pero que también tuvo Bueno el Barcelona Lo trató bastante bien Porque recordemos Que él pues tenía Un problema de crecimiento Y todo este tratamiento Pues fue de cierta forma Corrígeme si me equivoco Solventado por el club Lo pagó totalmente El club En su momento Pues por ejemplo Si 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 lo vemos En retrospectiva El club Atlético River Plate Uno de los primeros Equipos No lo quiso pagar Porque pensaban Que no lo valía O sea El Barcelona Corrió Ese riesgo Puede ser La calidad Tenía en el Messi Creo que hay muchos videos De cuando él era Un niño Como jugaba Era Este Como se llama Espectacular Ver Ver los videos De Messi Es espectacular Todavía Como Poder agarrar un balón Imantado Ajá Imantado Es impresionante Yo creo que eso Este No se ve normalmente Es muy difícil de ver Yo Pues en la historia De fútbol Lo habríamos visto Con Pues un poco Con Pelé Se habrá visto Con Maradona Y después de ellos Messi O sea Prácticamente el balón No se lo No se lo podías quitar Del pie A lo mejor El Trinche Pudo haber sido Ese jugador También Pero bueno Entonces Yo creo que Las lágrimas Obviamente son reales Entonces Es triste Dejar un lugar Que te dio Todo Prácticamente Durante 20 25 años Se escucha Y Rogelio No se escucha Y no A ver Espero Espérate Es real Te vamos a ver Es real Porque luego Nos quieren aplicar Permítanos por favor Alguien que nos pueda decir Alguien Este Alguien de aquí De producción Que nos pueda decir Si se escucha No se escucha Porque ya nos han hecho Esta broma Con anterioridad Y Vamos a ver Ojalá Puedamos Véate Quiero enseñar Vamos a ver Si la marca No es que si marca Pero ya ves Si se escucha Si se escucha O los puedes bloquear A los dos Miren Este Romper Mier Y Guillermo García Se las vamos a dejar pasar Por el día de hoy Porque estamos contentos De que nos visitó Hermes Pero No jueguen con eso Oigan Aquí nos paran Nos paran del programa Bueno Pero seguimos ¿En qué estamos? Mi duda es ¿Cuánto tiempo duró Messi desempleado? ¿Cuántas horas duró Messi desempleado? ¿Cuándo fue el primero de julio? ¿Desde el primero de julio O desde el primero de agosto? De agosto No me acuerdo bien Pero parte del desempleo Qué triste Terrible No tenía trabajo El Manuel Messi Maldita pandemia Una persona más Que sufrió Por el desempleo Pero mira Después de estar Cerrando 70 millones Duros por temporada Otra pregunta Antes de dejar el tema De Lionel Messi Si no hubiera sido Oye el programa Ya puede ser un especial De Lionel Messi Ayer estaba escuchando Eso en la radio Alguien dice ¿Te das cuenta De que el Messi es Messi? Porque llevamos Una semana Hablando de Messi O sea literal De cuando anunciaron Que se iba Messi le entiendose La lágrima De cuando ya La expectativa De ver a dónde se iba Y ya cuando se fue O sea aparte también No sé si ustedes Tuvieron chance De verlo Pero en Francia ¿Cómo lo estuvieron Esperando en el aeropuerto? Y Messi en su casa En Barcelona O sea También es mucho Mucho la expectativa Pero ahora De no haber sido PSG ¿Quién lo hubiera sido? Yo creo que Son muy pocos Estos por los que pueden pagar Por ahí Fíjate Solos Solos Se hablaba de Solos De Solos ¿De quién más? Jorge Han Que hizo una Adiós Estaban negociando Lamentablemente Pumas tal vez Si nos cooperamos Vamos a pagar Compasión Aguante Están aquí comentando El día sábado Juega Loroz Acá estamos a verlos ¿Hay partido de Loroz? No soy Este Provotor de la violencia Pero me voy a traer A pegarle a mi compañero Porque me voy a comentar Que iba a hacer Solamente podemos responder Si o no Va a haber partido de Loroz Fuera del aire Para no fomentar la violencia Por favor Aquí ¿Hay ascenso? ¿Hay ascenso? Se están pellizcando A ver Por favor Déjense en paz Por favor Vamos al ascenso Loroz ¿Qué te estaba diciendo? ¿De qué otros equipos? El Manchester City Yo creo que Pudo haber sido Uno de los equipos Que tenía El dinero Es uno de esos clubes Estado O sea Clubes Que les paga O son Auspiciados Por Algún estado En este caso Emiratos Árabes Unidos Y Qatar Yo creo que A lo mejor Solo el Manchester City Pueda pagar Esa masa Esa legal Porque ya En estos Nuevos tiempos Ya el Real Madrid No creo que le alcance Para poder solventar Un gasto económico Por ejemplo Que podría ser Otro que lo pagara Los clubes ingleses Ganan muy bien En cuestión de De marketing De televisión O sea Pero Yo creo que El único Que podía realmente Pagar La ficha Era Este Bueno Pagar el contrato Es El Manchester City Lo que pasa Con el Manchester City Es que exactamente Un día antes Del anuncio De Messi Contrataron A Jack Grealish El 10 De la selección inglesa El jugador De la Aston Villa El nuevo David Beckham David Beckham De nuestra generación Este Y pues se gastaron 100 millones de euros En él Para poderlo fichar Y aparte Pues le tienen que pagar Su sueldo De ahí en más Yo creo que No hubiera habido O no puede existir Otro equipo Que realmente pudiera Pagar esta cantidad Yo no sé Cómo le va a hacer Messi para retirarse Ni los boys Yo creo que No va a cobrar O yo creo que Les va a pedir Una cantidad Mínima Ya va a ser Por mero gusto Ya casi Casi por población Por ya querer retirarse O sea Él siempre Le ha externado Que eso va a retirarse Ni los boys Eso es un hecho Oye Y equipos como El Boca Y el River Ni hablar Ni hablar Fuera Fuera de contexto También Yo creo que Los argentinos Son muy Yo No Muy Se arraigan Muchos De fútbol De barrio O de dominación Es posible Traernos a Messi Aquí a Colima Es algo muy real Si consideramos Que le pagaron Me permite ¿Me permite? Que le pagaron 40 millones Que le pagaron Por 40 millones De dólares Somos 750 mil Colimenses Si lo dividimos Eso Nos toca De 1,066 pesos ¿Cada cuánto? Cada año Me parece Que sí va a dar La pena Que cada colimense Pagáramos Eso porque No se da Un mes 1,066 pesos Totalmente Valorable Lo pongo ahí Sobre la mesa 1,066 pesos ¿Tú los pagarías Producción Por traerte a Messi? ¿Cuánto tiempo Vas a tener aquí? Por años ¿Dos años? Sería por los dos años ¿Por un año? No, 40 mil Un año Un año Por 1,066 pesos Por 1,066 pesos Por 1,066 pesos Pero todos los colimenses Yo feliz Sin bronca Le doy dos pegajes A él Le doy dos pegajes Le damos un licuado Le damos un licuado de plátano Le damos desayunar su cereal Su tuba Su tubita con birote Su tubita con birote Sus sopitos al mes Lo tendríamos aquí cada jueves Lo tendríamos aquí todo el jueves Está de pensarse Está de pensarse Buena opción Gracias Hermes Por el dato Gracias Lo dejo sobre la mesa Inversionistas Área de oportunidad Área de oportunidad Exactamente Un bitcoin Eso Pero bueno Vámonos ahora chicos Si ya no hay nada más Que hablar acerca de Messi Te quiero mucho Nada más Espero lo veas De Lionel Messi Vámonos ahora Con la liga MX Vamos a ver Ayer ganaron los pumas Que bueno Que me lo acordé ahorita Por el comentario Si puedes compartir Lo que te mandé Por favor Por cierto Aquí tenemos Este desfile de playeras De aquel lado Por favor Modelando la talla Extra gordo Extra extra gordo Tenemos a la camisa De Xolos de Tijuana Modelo Star Wars Stormtrooper 2019 2019 Ah sí Así podríamos Excelente Totalmente Valorable Así es Yo pagaría Pagaría totalmente Sin inconveniente Alguno Así es Le regalamos Su playera O que le regalan Su playera Y su cubrebocas También Yo creo que Yo creo que Sí fíjate Con su gorra Su balón Su cubrebocas Su jersey Su también Todo su El pants El sol Las trancetas O sea Debería pensarlo Messi Debería Su tubita Su virote Su sopito Así es Su sopito Por acá Enchiladas Dulces Enchiladas Siguiendo con el La demostración de camisas Tenemos aquí Hermes Modelando la versión blanca De Colima FC Que está a la venta Por cierto Bueno esta no Pero hay otra Esta no porque Más cara Más cara Pero hay otras Inbox En 600 pesos La pueden encontrar en negra Blanca y verde Bastante cómoda Bastante cómoda Muy amplia Bernardo y yo tenemos La versión verde No la traemos Porque pues Si la trajéramos No se vería Este Y pues por acá Ya traemos La de las chivas Que por cierto Aquí ya tenemos Algunos comentarios Guillermo García Dice Hermes Me trajiste la playera Que me prometiste Claro Claro que sí Sí Desde luego Claro amigo Ok Jerry Estefano Arriba las chivas Arriba las chivas Y abajo Así es Por acá Este Walter López Dice Compa Bernardo Ya le cayó La ley Tengo una litera No tengo una litera En mi casa Abajo duermo Yo y arriba Los Pumas Una disculpa En la parte De chistes malo Así es Es que estamos aquí En el intermedio Estaba Iván Ramos Comentando Y a ver que es Estando pero Estando pero Iván Ramos Te invitamos También Te invitamos Ya sabe Todo lo presencial Te invitamos Mira ahí está La invitación Para Romel Mier Para Guillermo García Para Iván Ramos Y ahorita vamos a También para Federico También para Federico De la Internacional Sí Para que aquí venga Te esté regalando ¿Cómo se llama? Nos comprometemos A ir con Federico Ya todos Conocen la Internacional Pues nos comprometemos A ir con Federico Un día Un programa Si nos invita Si nos invita Podemos hacer El aniversario De año y medio ¿Cuándo es? Año dos meses Si fuera En octubre Si el se va Por epidemiológico Nos deja Y si nos permiten La Internacional Con gusto Hacemos ahí El aniversario Año seis meses Como novios De prepa Celebrando un año Ocho meses Tres días Pues si no Dentro de dos meses Es valio Aaaaaah Aaaaaah Oye Yo celebro El amigo Cumple un año Tres meses ¿Ah? Y seis horas Cuando lleno Cuando lleno ¿Cómo lo aguanto? Por acá Hugo Alberto y Saola Me gustaría que me regalaran La playera de las chivas Gracias y saludos A los tres ¿Quieres tu playera? Sí No, no Sí, pues mira No traje otra Pero de verdad Que sí Este tipo de propuestas Con gusto Las tenemos Nomás esperen A que sea el segundo aniversario O el año y medio El año y medio Mira, vamos a tratar Vamos a platicarlo Con nuestros jefes Vamos a anotarlo A considerarlo Vamos a ver si A ver si podemos hacer El año seis meses Y si podemos hacerlo Si el cerróforo lo permite Y todo esto En la internacional Entonces podemos buscar Regalar Playeras de este tipo Pero denos Denos oportunidad Lo estamos apenas Valorando Así es Apenas le mandé una A ver El mejor equipo De México La gloriosa máquina Celeste Dice aquí Jerry Estefano Que bonita playera Tiene la conductora Efectivamente Estrela de los Cholos De Tijuana Muy bonita Ah, perdón No, Mariana De la adhesiva Sí, gracias Jerry Oye, aquí lo chistoso Es que acá Mi compañero Bernardo Ya somos de los Pumas Y nomás Nunca se la ponen Sí No da vergüenza No, no te dan vergüenza Sí A mí no Yo sí me la he puesto Pero siempre que no la ponemos Pasa como algo Desapercibido Es de falso Puma O que Aquí Pero si te está poniendo De falso Puma No, es que Si hubiéramos otra cámara Les mostraba el tatuaje Porque su papá es Puma A veces me dan A veces A veces me dan Me da por reclamárselo Me publiqué en mi Facebook Hace como dos semanas Maldita Maldito momento En el que me hizo presionar Puma Pero ayer ganaron Gracias Y espero que el gigante Un saludo Sí, un saludo también Al papá de Bernardo Que esperamos nos esté Sintonizando en este momento Ahora sí Este Vámonos con La Liga MX Que tenemos por ahí Los próximos partidos Las posiciones Que pues Va en primer lugar El Toluca Pero ya no voy a cometer El mismo Ya no vas a volver A decir que Toluca Va a ser campeón Ya lo dijiste Ya No, ya valió Para hoy chicos Tenemos Atlético de San Luis Y Necaxa Y para mañana Pueblo a Contra Tigres Ah, mira Nos han sido chiquitos Muy bien Gracias producción Después Juárez Ay, qué bárbaro No puede ser Fíjate que yo creo que este va a ser el partido de la jornada ¿Juárez Tijuana? Esta de aquí Juárez Tijuana Las dos fronteras Las dos fronteras Pues sí Sí, la verdad Dos de las fronteras Después Pumas Querétaro Para el sábado Y León Mazatlán Ahora sí Hagan sus apuestas Este Bernardo Primer partido Ah, no llego El primer partido La verdad El San Luis Estaba jugando muy bien También ha jugado Contra puro cascajo Como mis Pumas Pero Yo creo que va a imponerse El Atlético de San Luis Estaban jugando muy bien Les cayó de perra La contratación De No recuerdo ¿Cómo se llama? Bumgarde Un argentino Que acaba de llegar Yo creo que va a ganar El Atlético de San Luis Ok Hermes Totalmente desconozco Los dos equipos Pero Apoyaría a Bernardo Con San Luis Con San Luis Ok Yo me voy a ir En esta ocasión Con Necaxa Después tenemos Puebla Tigres Díganos su opinión Yo opino que van a empatar La verdad Tigres Por alguna razón No se ha terminado De acoplar Al sistema de juego Que tiene Nuestro ajedecista Favorito Miguel Herrera Yo creo que van a empatar La verdad Ballera Tigres Santiel Perdona Tigres Se le vio mal En la Leagues Cup Jugaron con el equipo B Es obvio No van a poder contar Con Florian Tuvoa Por Mi francés Con Florian Taubin Para el compact Porque Lo expulsaron En su partido De debut Tenía 35 minutos Cuando lo expulsaron Yo sí Lo reitero Van a empatar Yo estoy peleado Con los Tigres Entonces Puebla Puebla Ok Yo miré Por los Tigres Después Juárez Tijuana Yo les adelanté Voy con Juárez Yo creo que van a empatar Sentí la Sentí así Tijuana Totalmente Tijuana Totalmente Sus quesabirrias Y sus quesabirrias Ok ¿Y qué son las quesabirrias? Las quesabirrias Es una tortilla De vino Guisadita Con una Capa de queso Una costra Arriba Y un montón De carreta De birria Perfectamente Tercadita Con su salsita Es una chulada Es una taconón Estoy crudisísimo Bien así Bien hundido Uf En una Calito Esa Chulada ¿Qué calito? Sí, sí, sí Se chopea Esa está buena Esa está buena Esa es para la cruda Me la traje Vamos De diez De diez Me la traje Aquí Pues no Me llevas a Tijuana Muy bien Entonces Ernest va por Tijuana Y Bernardo Alfredo Empate Empate Bueno Es válido Es válido Después Pumas Querétaro Yo voy con Pumas Yo voy con el Querétaro Ay 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 Me guardo Todo lo que tengo que decir Yo voy con el equipo Pumas Pumas Muy bien Hermes Muy bien Entonces ¿En serio Querétaro? ¿En serio? ¿En serio? Iba a ganar 2-0 Hermano Uy Querétaro tiene de hijazos Pero el resto de hijazos Entonces basta Querétaro Este es Puma falso Pero bueno Oh Te están acusando de Puma falso Sí No lo sé No lo sé Aquí va a haber Bueno sí Ese es Eres realista Es más ocelote que Puma Soy un yaguanundi 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 Y después tenemos León Mazatlán Yo voy con Mazatlán Claro León León Qué sorpresa Le va más a León Que a Pumas Mazatlán Sí Hasta la fecha Sí ¿Tú Mazatlán? Mazatlán Ok Perfecto Y por acá también Guillermo El martes El león ganó 61 Es mi favor También me vaya a decir No Pues el Mazatlán O sea El Mazatlán Inició re bien Acuérdate Que del fútbol Todo puede pasar Y en el fútbol mexicano Todo puede pasar por 10 Mira aquí Guillermo García Dice Miquiniela Ganagol Necaxa Puebla Xolos Pumas Y León Ahí está Vámonos ahora con los siguientes partidos Esos son hasta el sábado Por ahí tenemos ya del domingo en adelante Esos no son Son otros que son Oye No mencionabas El estadio donde estamos Ah sí Dinos Hermes ¿Dónde estamos? Estamos en el estadio caliente La casa de los Xolos de Tijuana Aquí Así es Ahí estamos Ubicado en la avenida Agua Caliente Agua Caliente Sí Exactamente junto al estadio No, junto al casino caliente Ah, por aquello de los Apuestas Sí Así es Esa Después tenemos Cruz Azul Toluca Monterrey Pachuca Atlas América Arriba la América Tenemos que decirlo Si no Descontinúan el programa Producción por favor Y no podemos llegar al año Seis meses También no te sea tambalea De repente Y Santos Guadalajara Bernardo Alfredo Comenzamos Lo voy a decir rápido Los cuatro Cruz Azul Empate América No, no es cierto Santos Entonces Cruz Azul Empate América Santos Ok Hermes Cruz Azul Formemo Monterrey América Chivas Chivas Estamos Palillo Ya lo hemos entrevistado Sí Creo que el día Después de que hizo su primer gol A la semana Palillo Recuérdame ya te entrevistamos De nada Ese niño déjanos un comentario si no para invitarte, porque con ese comentario estuvo, eh, déjémoslo así. Ya salió Guillermo con su quiniela, ganagol número 2, con Mima, Monterrey, América y Santos. Ahí está, pues bueno, vamos a ver, hagan sus anotaciones, acuérdense que entre lo que dice Bernardo Hermes y yo, pero al revés, todo lo que yo digo, al revés, menos en el de Puma, en el de Puma sí va a ganar Creta. Qué bárbaro. No le tengo fe ni con el de Puma. Qué bárbaro, cuando vayan los Puma te voy a mandar un mensaje. Es el amor más tóxico que puedo tener, verdad de Dios, ese es el amor más tóxico que puedo tener con mi equipo de fútbol. Pues que no es el fútbol, es el de Puma. No eres tú, son los Puma. Así. Les entrego todo lo que tengo en la vida, he dejado de hacer cosas por ellos y cómo me pagan. Lo peor de todo es que cuando califiquen a la Conca Champions y jueguen de visitante en algún país centroamericano, voy a ir porque ahí va el señorita, vea su pinche. Y va a perder. Y va a perder. Sí, sí va a perder. Pero mira, así pasa y así tenemos que seguir. Ánimo, Bernardo. Y bueno, les dejamos este partido porque la siguiente jornada, o la siguiente semana, hay jornada doble de partidos. A mitad de semana para que no se aburran del fútbol, pero luego me acuerdo que es fútbol mexicano y probablemente se vayan a aburrir. Pero pues para que tengan algo que ver en la tele o escuchar ahí de fondo mientras hacen algo divertido. Y comienza el martes, pues con el partido Toluca-Mazatlán. Posteriormente el mismo día tenemos Tigres-Querétaro. El mismo martes cerramos con el Necachs-Apumas. Pues queda todo el martes. Solo Puebla y Cruz de Monterrey. No, es que lo que te iba a decir, Cruz de Monterrey es hasta el miércoles. Y Cruz de Monterrey para el día miércoles. A ver, Hermes. ¿Y van a venir para el día jueves? ¿Va a programar? Esperamos. Dice Producción que si mandas unas quesabirras. Mando unas quesabirras con todo. Oye, ¿sí llegarán, Hermes? Sí, llegan o... Digo, ¿nos mandas el juguito así aparte? No, me van a llegar bien, porque si vienen por tierra son como 3 a 5 días. Por ejemplo, no se llegan. Hay que hacer... Mejor pasen a la receta y a la receta. Vamos, vamos, al próximo programa vamos a enseñarles a hacer quesabirras. De veras, ¿verdad? Oye, de haber sabido que... Oye, hay que hacer un programa culinario, ¿verdad? Nos traemos aquí. Sí, mira, en lo que hacemos el programa, Hermes hubiera hecho las quesabirrias. A esta hora ya estuviéramos comiendo. ¿Para quién le podemos pedir la quesabirria? ¿Para qué es de harina? Ah, ¿sabes a quién le podemos pedir la quesabirria? Al Gober. Mi compa Sorsi. Ah, es que tenía sus tacos de barbacoa. Ah, sí, es cierto. Sabía también hacer quesabirria. Es muy cierto. Sordi, tenemos un plan de negocios. Al rato lo hablamos. Las quesabirrias. Las quesabirrias. Hermes, por favor, damos tu quimiela. Mazatlán. Ajá. Detesto a Tigres, Querétaro. Yo también. Pumas, Super Tijuana y Mima, con todo gusto. Ok. ¿Bernardo? Eh, fíjate que yo voy con los diablos. Creo que los tíres se van a imponer al Querétaro. Mecaxa y Pumas van a empatar. Los solos. ¿Y Pumas van a empatar? Los solos. Oye, te quiero ir a ese partido. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Pues, sí, güey. Se trabaja, ¿no? Se voy a ir. Bueno, saliendo de mi chamba, agarro el carro y vámonos. Pues, sí. Pesando la 190 en la carretera. Oye. Aguas con los consejos, Bernardo Alfredo. Gracias, doctor. Mecaxa y Pumas empatan. Solos, Puebla gana Solos. Y Mima, Monterrey gana Mima. Ok. Pues, yo en esta ocasión iré por Mazatlán, Querétaro, Pumas, Tijuana. Ya nos reconciliamos. Gracias, gracias. Y Cruz Azul. Una que se viera contigo. Ay, muchas gracias. Me acabo de ganar una que se viera. No recuerdo. Y, por último, tenemos las posiciones. Nomás para que vean. Acuérdense, no hacerle mucho caso a esto. No están los demás, este, ¿cómo se llama? Las demás ligas. O sea, no, los demás partidos, ¿no? O sea, los que faltan esa jornada. Disculpen, me faltan más. Así es. ¿Cómo que hay más fútbol? ¿Cómo que hay más herida de Pumas? Muy bien. Tenemos Santos Atlas, Juárez América y Guadalajara León. Vamos, Hermes, por favor. Voy Santos. Ajá. American por mi padre. Y la Chivas no nos puedo dejar. Sobre todo contra el León. Claro, Chivas totalmente. ¡Arriba! ¡Chivas! No, por supuesto que no me estoy obligando. Nadie te estoy obligando. Mariana. Cuando se lo... Ok. Yo creo que Santos, Juárez y también Guadalajara. Ok, yo voy empate con el Lame y con el León. Oye, también las chivas están bien tristes. No, no, no. Pero tú, diario, 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 diario. No, aquí, aquí no es, es que este, no. Es que tú estás con el León. Cuéntanos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Fíjate, te voy a decir algo. Yo en 2012. Seguimos, 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 por favor. Fui a la ciudad de León. Fui a ver un partido de León. A mí realmente me gustó mucho, también, pues, una ciudad que me gusta mucho. O sea, afuera de Córdoba, a mí León. ¿Eh? ¿Se siente? Sí, digo. A mí realmente, yo creo que si no existieran los Pumas, primero le diría al Santos. Si no existiera el Santos, le diría al Atlas. Si no existiera el Atlas, le diría al León. O sea, es como así en el contexto. ¿Se ve mucho cariño? De hecho, Mara Tardana es el tercer lugar. Tu cuarta opción, tu cuarta opción se ve en la pasión. La verdad, Dios, el equipo que digo, qué ganas de no ir a los Pumas, poderle seguirnos al Santos. El Santos es el campeón, tiene un promedio de ser campeón cada como de cinco años. Imagínate, ¿no? Que tengo que andar esperando. Es más, ni salen. De la tabla de policía. Abajo. Están abajito, arribita. Perdón, pero no creo que está mal. No se ve Tijuana ahí arriba. No, Tijuana está junto a los Pumas. Nosotros acá abajo, abajito, abajito. Mira, ahí está, mira, ahí lo vamos a ver. Porque ves que sí está muy arriba, eh, mira. Pero de abajo. Voltá la tabla, voltá la tabla. Voltá la, voltá la, voltá la. De hecho, le puedes dar la vuelta. Vamos a darle la vuelta para que aquí, para no herir su susceptibilidad. Estamos emocionados con las gracias. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y nosotros vamos en tercer lugar. Mira, hablando así, en un mundo para... Alelo, donde las tablas se voltearan, Necax iría en primer lugar, Tijuana en segundo y Pumas en tercero. Pero imagínate, imagínate ese escenario. Es lamentable. Me se me dio la gravedad. Pero volvemos a la realidad. Eso no está pasando. Estamos muy emocionados con nuestros 2% de probabilidades de ganar. Estamos muy esperanzados. Oye, ¿qué pasaría en Tijuana si ganaran los Juegos? Así, un campeonato. Se acaba Tijuana afuera del estadio y dentro del estadio serían unas borracheras impresionantes. Ya, ya, ya ha pasado, sí. ¿Qué no nos contamos? ¿Ha pasado en partidos? ¿Cuándo hay...? Aquí lo dices. ¿Con quesavir? Con quesavir, sí, mucho asado, mucha carne asada. Oye, aquí... Y como un este catelite. No, pues cuando son bien gallinas. No, no, es una maravilla. Guillermo García nos comparte su guiniela. Toluca, Querétaro, Pumas, Cholos, Cruz Azul, Santos, América y León. Y dice, bueno, Luis Martínez dice, buena terapia para el insofio, el Necaxa contra Pumas. Ahí está. Pues bueno, estas son las primeras posiciones. Recuerden, pues no hay que confiarse porque luego van a acabar, como yo, diciendo que el Toluca va a ser campeón. Y pues el Toluca nunca fue campeón. Suele tener estos resultados el Toluca. Ya lo decía yo aquí la semana pasada que estuve sola. Suele tener estos resultados, pero va evolucionando, ¿no? Es que, o sea, realmente la liga en México, el formato, te da la oportunidad de que puedas dormirla hasta la jornada 10. Cosa que le pasó al Pachuca en diciembre, no, el año pasado. Sí, la temporada pasada, el torneo pasado. Pues el Pachuca había llegado sin victorias a la jornada 10 o a la jornada 9, no recuerdo. Y de ahí se agarró una rachita de ganar 5 juegos, 6 juegos. Terminó eliminando a la... No, perdón. Terminó eliminando en repechaje a... no me acuerdo. Es que no me acuerdo quién eliminó. O sea, tendría que ver. Y le jugó un partidazo a la América, que inclusive lo eliminó en cuartos de final. O sea, estas son las bondades que tiene el fútbol mexicano o el formato del fútbol mexicano. Que claro, nos han regalado o nos regalan casos como el León en 2013, que también de estar ensumido en la miseria en la jornada 11, agarró la rachita de 6 partidos, hizo 18 puntos, se coló a la liguilla como último, como octavo lugar, o como quinto lugar, o como séptimo lugar, y terminó siendo campeón. Así que hay que esperar. O sea, antes de la jornada 10 todavía los Pumas tienen esperanzas. Eh. Ya pasando la jornada 11, si... Ay, ya andan tristeando, ya no, bye. Se acabó de... O luego llegan a la final y la pierden. Pero bueno, rápidamente chicos, vamos a ver, de Caimanes, ¿qué nos puedes decir? Pues bueno, el equipo ya está, pues otra vez, está en pretemporada. Impresionantes fotos, eh. Ah, sí, tomadas por... Carlos Macías, Carlos Macías. No, fíjate que estas son tomadas por un señor llamado Bernardo Alfredo, no sé si lo conozcas. No, no. Es de Crudeño, ¿sí? Por la técnica parecen de Carlos Macías. Ellos son de Carlos Macías, desde luego. Bueno, en la publicación decía Bernardo. Ah, ok. Este... Pero sí, el equipo está entrenando. Por ahí se preparan algunos partidos de pretemporada. Aún no han salido a la luz estos partidos o no se ha filtrado cuándo pueden ser tentativamente. No sé si los vayan a jugar aquí en Colima o los vayan a jugar en algún otro lugar. El equipo ya se está conformando. Ya estamos a un mes, prácticamente un mes y una semana del inicio de la temporada... De la temporada 2021 o 2022, perdón. Que va a cambiar su formato. Va a volver a ser... Van a volver a ser dos torneos. En donde los campeones se enfrentarán. En una final... De temporada, por llamarlo de alguna manera. En donde, pues, el campeón será el que ascienda a Liga de Expansión o Liga de Desarrollo MX. Así que, pues, bueno. Recordarles, el inicio de la temporada es el 17 de septiembre. No ha salido aún el calendario. Estamos a la expectativa de que ya salga próximamente. Según eso, la Liga lo iba a publicar, me parece, dos semanas o tres semanas antes del comienzo. Así que, pues, ahí ya está. El equipo con varias caras nuevas. Aún no se han presentado las incorporaciones. Muchas bajas. Ya conocemos las bajas, principalmente, de los jugadores que fueron figura la temporada pasada. Como lo son Kevin Chabran, como lo fue Almaler, como lo fue El Pollo, como lo fue Fercho Cruz. Que eran parte importante del equipo, pero que ya se han suplido, se están supliendo. Con muy buenos jugadores. Yo los he visto, pues, entrenarlos, he estado viendo los entrenamientos. Y yo creo que el equipo tiene con qué competir realmente. A lo mejor no esperemos una temporada de primer lugar, segundo lugar, tal vez. Tampoco hay que descartarlo. Es una liga formativa, donde muchos se encuentran en condiciones más parejas. A lo mejor sobresaldrá por ahí el Irapuato o la Piedad, que sí tienen un mayor ingreso de capital. Tienen mayor capital. Pero, bueno, a esperar qué es lo que va a pasar con el equipo. Ya esperemos que pronto nos den información de los calendarios. Y que, pues, la situación sea para bien en el estado y poder disfrutar de los partidos en el estadio olímpico. Porque, pues, con esta situación del repunte o el aumento de casos de COVID. Cuídense. Va a ser medio difícil, pero sí, cuídense. La verdad, ustedes vienen cubrebocas. Si van a estar así cercanos, procuren tener algunas medidas sanitarias. Si ustedes quieren morir, no hay problema, muéranse. Yo estoy a favor de ese tipo de cosas, pero háganlo por sus familias. A lo mejor su mamá no quiere que se muera tu hermanito, ¿verdad? Los abuelos, por su familia. Ajá, también tus abuelos. Hazlo por tu familia. Es un tema muy sencillo. Cuídense. Tú, que tienes mi edad, que somos de la edad. Ustedes hasta cierto punto me valen. Por sus abuelitas. Sí, pero háganlo por sus abuelitas. Por sus tíos. Yo no he visto a mi abuelita en todo lo que va el año. Nomás la he visto una vez, pero ahora lo mismo, porque me da un montón de miedo. Yo le puedo infectarla. Y eso que ya estoy vacunado, imagínense. Oye, Bernardo, ¿cuándo se dará un partido clásico Colima entre Caimanes contra Louros? Bueno, aquí se acaba el programa. Muchas gracias al señor Jesús Mugía, a la señora Marta Estrada, a Quique y a todos los que nos vieron. Hasta luego. Así es. Les agradecemos también en producción a Rogerio Rubio, a Diana, a Jessy, que nos están aquí acompañando. También agradecer de ti, Hermes, que hayas venido desde tierras tan lejanas y exóticas. Desde la frontera más al norte del Toyos. Así es. Donde abundan las quesadirrias. Y los xolos. Y los xolos. Y la Tecate Light. Y la Tecate Light, que sí sabe bien. Sí. Muy buena. Sí. Así es. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que te hayas... Gracias por la invitación. Que te hayas divertido. Bastante. Que hayas pasado un buen rato. Igual a todos ustedes, que... Pues este programa es para eso. No olvidarse un poquito, tal vez. Tantito, un poquito de sus preocupaciones. Hay que seguir cuidando. Recordemos que estamos en semáforo rojo en cuanto a lo epidemiológico. Entonces hay que seguirse cuidando. Ya lo veíamos ahí en algunas imágenes. Ya se vacunaron los chicos de Caimanes. Esperamos que todos los de 18 años para arriba también hayan acudido a su vacuna cuando no completa. Así es. Ya acudimos también. Y aquí estamos vacunados. Entonces, pues hay que seguirse cuidando. Les agradecemos mucho también a todos los que nos comentaron. Están invitados a los que ya les dijimos. Ahí de forma virtual o presencial. Si es que la pandemia nos lo permite. Y pues agradecerte también a ti, Bernardo Alfredo. Que un jueves más nos acompañe. Como siempre. Como todos los jueves. Nos vemos en la internacional. Así es. Gracias a la internacional. Y también pues nos sintonizamos el siguiente jueves. Esperamos que así pueda ser. Esto es Tiempo Extra, Adri. Abuelita, soy tu nieto. Y ya llegué. Oye, ¿por qué tan elegante? Oye, ¿por qué tan elegante?